Y un emotivo reencuentro se vio en la localidad de Tubul, todo esto en la provincia de Arauco. Hace 35 años, escuche bien que una familia no se veía, carabineros logró unirlos. Hace 35 años que no se veían. Patricio Alarcón salió cuando tenía 8 años de su casa decidido a no volver más. Problemas de convivencia y sus ganas de tener una vida distinta lo hicieron tomar esta drástica decisión. Hoy tiene 42 años, ya no los recuerda pero los buscó y en cosas de segundos volverá a reencontrarse con su familia. Pero yo no tenía las intenciones de encontrarlos, esa es la realidad. No muchas ganas, es la realidad porque yo con mi padre sufrí harto, entonces no tengo, no tuve una niñez feliz en el momento que viví con él. Con abrazos y muestras de cariño se vivió el esperado reencuentro. Su padre lo había intentado buscar sin buenos resultados. Es como comenzar de nuevo. Hoy conoció a su padre y a sus hermanos. Claro, me siento orgulloso de él. Porque yo no pensaba que él lo iba a llamar para juntarlo, para juntarle con su hermano y con todo. Con el tiempo es como que no lo conociera. Ahora lo volví a conocer de nuevo y ojalá que sea para siempre. Todo fue posible gracias a carabineros, quien en tan solo una semana logró unir a esta familia. Casos como estos no son aislados. Esta persona habría hecho abandono de su hogar a los ocho años, por lo cual va a ser una situación muy importante y muy interesante y que obviamente nos alegra a todos como institución. Con este reencuentro el pasado quedó atrás. Patricio está feliz. Estoy feliz por haber encontrado el resto de lo que había, estábamos todos separados. Pasaron 35 años, pero desde hoy esta familia comienza juntos una nueva vida. El tiempo no logró separarlos. Una buena vida.